Hoy en Dirigentes Televisión nos acompaña Antonio Núñez, socio de Paragon Partners, que acaba de presentar su último libro, El líder ante el espejo. Señor Núñez, cuéntenos un poco qué le motivó a escribir este libro. El libro recoge las reflexiones de más de 100 directivos a los que he podido entrevistar en estos últimos años como headhunter. Principalmente conocer sus reflexiones, conocer cuáles son el decálogo, las 10 claves más importantes para la alta dirección y las 10 claves para el liderazgo empresarial. Es lo que me ha movido a escribir este libro. Nos cuenta que ha entrevistado a cientos de dirigentes, pero solo incluye unos 70 fragmentos de entrevistas. ¿Por qué ha elegido a esos 70 dirigentes en concreto? Son 70 presidentes y consejeros delegados, CEOs, de grandes compañías, tanto multinacionales, empresas del IBEX, empresas familiares. Creía que estos 70 reflejaban muy bien una radiografía del tejido empresarial español. Y por eso fue por lo que en estas 70 entrevistas he recogido extractos de algunas de sus reflexiones. Bueno, nos habla de que en ese libro vamos a ver las claves, las características del buen líder empresarial. Cuéntenos, ¿cuáles son? Pues el libro se vertebra en 10 capítulos que recoge el decálogo, las 10 claves más importantes para la alta dirección que en este momento están demandando las empresas. Nosotros como Headhunters tenemos un contacto diario con cuál es el tipo del directivo, cuáles son las cualidades, las habilidades, cuáles son las competencias directivas que en este momento están demandando las empresas. Ese decálogo, ese directivo perfecto o ese dirigente 10 que podríamos llamar, se basa en primer lugar en la visión estratégica. Tener muy clara cuál es la hoja de ruta, cuál es la visión de dónde veo mi organización en los próximos 5 o 10 años. En segundo lugar, ser un líder capaz de motivar, capaz de ilusionar a su equipo. En tercer lugar, estar muy orientado a los resultados, tener muy clara que la eficiencia es una de las cualidades más importantes en este momento para el líder. En cuarto lugar, los valores, la ejemplaridad, por ejemplo. El líder debe ser el garante, el modelo de esos valores, de esa cultura corporativa de la compañía. Luego, la innovación, la gestión del cambio, saber navegar en esa adversidad, tener muy clara que la comunicación es uno de los ejes principales para todo buen líder. Son las 10 cualidades que creo que son más importantes y que muchos de estos directivos, muchos de estos cientos directivos, me han comentado en esas reflexiones en el líder ante el espejo. Pues muchísimas gracias, señor Núñez, por haber sacado un ratito para Dirigentes Televisión. Estupendo, un placer. Estupendo, un placer.